Desde AndalucíaInformacion.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy miércoles 30 de octubre abrimos AndalucíaInformacion.es con una triste noticia. La diputada andaluza por la provincia de Huelva y exconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, ha fallecido esta madrugada tras una larga enfermedad, según han informado fuentes del suelo nubense. Cinta Castillo nació en octubre de 1965 en Huelva y era profesora universitaria, aunque en sus últimos años había ejercido en política como diputada en diversos cargos en la Junta de Andalucía y a nivel municipal. Así, entre 2008 y 2010, fue la consejera de Medio Ambiente, primero bajo presidencia de Manuel Chávez y después con la entrada de José Antonio Griñán. En la redacción de Andalucía destacamos que la Audiencia Provincial de Sevilla delibera este miércoles sobre el recurso interpuesto por el Gabinete Jurídico de la Junta contra el auto, en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares imputó a 20 cargos y 10 altos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, Amazdalena Álvarez. En Córdoba recalcamos que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, celebrará este miércoles la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Córdoba, que condena a José Bretón a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos Ruth y José hace dos años, en octubre de 2011. Por otro lado, en la portada de Málaga recordamos que el incendio que se originó en la tarde de ayer martes en una zona situada en el término municipal de Benalmádena ya se encuentra controlado, según ha indicado un portavoz del Servicio Coordinado de Emergencia 112 Andalucía, si bien, además del desalojo de las viviendas de varias calles de la barriada de Liguerón, ha provocado que los 40 turistas que se hospedaban en un hotel cercano hayan tenido que ser trasladados a otro complejo hotelero cercano. Ya en Sevilla, Comisiones Obreras ha acusado al Ayuntamiento de dejación de funciones al permitir el traslado de cadáveres dentro del cementerio de San Fernando sin contar con las instalaciones adecuadas y sin contar con una regulación normativa que proteja tanto a los consumidores y usuarios como a los propios trabajadores. En el Digital de España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles que el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, comparecerá a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para dar cuenta del supuesto espionaje a España por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana. Por último, en la sección de Economía, el Instituto Nacional de Estadística ha certificado lo que ya adelantó el Banco de España la semana pasada. España ya ha resalido de la recesión técnica tras crecer su Producto Interior Bruto un 0,1% en el tercer trimestre según el avance de datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicado hoy por el organismo estadístico que sitúa a su vez la contracción interanual del Producto Interior Bruto en el 1,2%. Más noticias al minuto en andaluciainformacion.es ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?